Si lo que se le antoja es vivir una experiencia multisensorial, vea lo que Paco Vázquez nos va a presentar. Imagina estar en un foro que te ofrece una experiencia donde la vista, el oído y el tacto se llevan al máximo a través de la tecnología. Así es 360 e-venue, el único recinto en el país que cuenta con techo completo de videomapping para presentar espectáculos multisensoriales. En mi lugar somos cinco socios, todos del Estado de México, todos de Naucalpan, todos de Satélite, que es el mejor lugar del mundo por si no lo conocen. Por la idea que salió a hacer este lugar fue que todos estamos acostumbrados a ir al DF, a hacer absolutamente todo. A ir a los restaurantes, a ir a conciertos, a ir a obras de teatro, manifestaciones, etc. Entonces, ojo, no estamos compitiendo contra el DF, sino estamos levantando la banderita a ser un centro de espectáculos para toda la gente de acá. El hecho de que tú hayas pertenecido a un grupo musical, ¿te llamó para hacer este sitio donde hay música, donde tiene mucha tecnología? Sí, claro. Yo toqué casi siete años con el Instituto Mexicano del Sonido, con el IMSS, fui el baterista. Entonces, la experiencia que tuve con ellos, les mando un saludo a Camilo Lara, es que viajamos por muchos países, fuimos a más de 29 países a tocar. Fuimos al Festival Coachella, al Festival Lollapalooza, a todos los festivales y nos dimos cuenta de lo importante que es el show. Lo importante que es el show, que independientemente del contenido musical, es la experiencia que puedes brindarle al público. Este sitio se corona con una velaria de más de 3.000 metros cuadrados, traída desde Francia, y con 12 proyectores que al apuntar hacia el techo, crean un escenario 360 grados para deleitar a más de 2.000 asistentes. Se puede hacer de día, se puede hacer de noche, puede caer hielo, puede hacer activaciones de marcas, mil, mil cosas, puede hacer un arcoiris, etc, etc. Entonces, por ejemplo, las obras de teatro las podemos hacer sensoriales, 4X. Metemos, no sé, la sirenita, metemos Aladino, imagínense la sirenita, mapeas, por medio del video mapping, mapeas un mar. Un proyecto hecho 100% con talento mexicano, desde ingenieros, arquitectos, diseñadores y técnicos, hasta creativos, para deleite de quienes deseen vivir esta experiencia, la cual cubre las necesidades de entretenimiento de las nuevas generaciones. Conforme va avanzando la tecnología, ahorita los chavitos, los millennials, que se supone que los millennials es toda la generación de chavos que ya nacieron con smartphones, que ya nacieron con aplicaciones, son niños que se están entreteniendo con iPads. Yo me entretenía con un balón, agarraba un frutzi para jugar fútbol, y ahorita un niño con un iPad. Entonces tienes que ir avanzando, innovando. 360 y Vinho se encuentra en Boulevard Toluca 115, en Naucalpan, y ya abrió sus puertas con un evento que puso a bailar a todos. Tuvimos a un DJ que se llama Nicolas Yard, es un DJ chileno que vive en Nueva York, es muy, muy, muy famoso, muy talentoso, y pues metimos 3 mil personas, la gente estaba bailando, bailando y brincando. No es un lugar para conciertos, es un foro multifuncional donde se pueden hacer conciertos, se pueden hacer obras de teatro, presentaciones de marca, cenas de fin de año, cocteles, fiestas, conciertos, porque con esta experiencia del video mapping tienes un lienzo de 3 mil metros cuadrados que se puede aprovechar conforme a las necesidades del cliente o del promotor o del músico. Que van a ver todos los visuales, porque podemos mapear todo el techo y aparte las paredes de enfrente, que son las dos paredes, el escenario es de 19 metros, por 8 de alto y por 12 de profundidad. Entonces en sí, todo el lugar va a estar lleno de colores. Así que acude este sábado para que vibres de pies a cabeza, informó Jessica Pacheco. Gracias.